Bienvenidos al final de Halo Reach De la edición Master... Master... ¿Qué es tío? Master Chief Collection Effective Wonder de Master Chief Collection Vamos con el final de la campaña de Reach De este primer Halo que tenemos en el canal Y... vamos a ver, voy a seleccionar bien la misión, no vaya a ser que no Ya nos faltan tres misiones y esta no pone nada, así que tiene pinta que esta será cinemática o algo Así es que... Al lío El Pillar of Autumn No te entiendo nada Misión 10 El Pillar of Autumn ¿Entrega el paquete de datos de Harlsei al Pillar of Autumn? ¿Entrega el paquete de datos de Harlsei al Pillar of Autumn? Vale Líder noble, busque atención médica inmediata Líder noble, por favor responda Responda Cierra 209 Me estoy alarmando No sé cuánto va a resistir Hay enemigos por todos lados Tenemos que sacarte de aquí, teniente Señor No quiero oírlo Lleva el paquete al Autumn Autumn Hecha No, aún no Emil, ve con él Toca pelear en el suelo Ha sido un honor, señor Igualmente Haré lo posible por atraer sus disparos Seis Esa IA te eligió a ti Tomó la decisión adecuada ¡Atención! ¡Atención! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Yo pensaba que no había daño por caída ¿Vamos a tope? ¿Emplear speedrun o qué? Me la juego Me la juego Fíjate tú la otra moto No mires atrás, si no miras no está Vale, bien ¡Estoy muerto! Mira, ¿siguiendo o qué? Vaya que vaya por Dios, al final solo quedamos el tío que me contestó a mí personalmente Que le dije, hostia, que guapo está tu gasco Y me contestó ¡Ah, estoy muerto! ¡Qué casualidad que terminamos quedando solo él y yo! Me van a montar los puntos de control, lo rápido que... ¡Pam! ¡Pam! Y ya está Bueno, pues se salta ¿No o qué? ¿Tú crees que podremos? Noble, el enemigo bloquea la carretera más adelante ¿Nos conocéis? Pelaspectчивos Aunque hay problemas Mira Vale, parece que las nuestras Tenemos que otro platform Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no podéis. No sin ayuda. Comandante, no tiene potencia de fuego. Pero tengo masa. Recibid. Como ellos. Estáis solos, ¿no? Todo. Se suicidan, ¿eh? Con tal de acabar la misión, tío. Es increíble, tío. Los Spartan, tío. Una grieta al este. Vamos. Esta gente muerta, tío. Silencio, dices. Y nos estaban ya esperando. No me digas. Yo, de verdad, que no los había visto, ¿eh? Menuda fiesta y aquí montada, chaval. Ah, manchar. Espartan, aquí. Aquí el Capitán Case del Pillar of Autumn. Les estamos siguiendo, noble. Y hemos iniciado la secuencia de despegue. Vayan al dique seco, plataforma D. Estaré allí para recibir el paquete. Allá vamos, señor. Eso espero, soldado. Porque no podemos abortar. Vamos. A veces se nos complica, ¿eh? Ay, me pega el ojo. Vale, ¿para dónde es? ¿Por aquí? Esto me lo llevo. No puedo moverme. Yo pensaba que me lo había cargado. Esto me lo llevo, tío. Vale, fuera. ¿Es aquí? ¿Qué botón? Ah, sí que me lo puedo agachar, ¿eh? Eso no lo sabía yo. Ahí me voy. Ya te digo, por aquí. ¿Está vacío? Me lo llevo. No me lo esperabas, ¿eh? No me esperabas, ¿eh? Me ha quedado un sprint aquí. Vale. ¡Hostia! Hunters. Emil Necesito apoyo Porque sale la puerta Una pinga, ¿no? No me digas Voy a ja ¿Será por aquí? ¿Cómo pasa que no? Puerta del este Pero ya he probado yo y está cerrada Está cerrada ¡Abrid, cabrones! ¡Estás disparando! ¡No me digas! No hay ninguna otra puerta Tiene que ser esa Ahora que acabar primero con el enemigo Dispara, Emil Dispara Yo voy dandole a todo el mundo ¡No! 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 A ver, era broma oye, imposible escúchame, no abren ni puertas ni nada o sea tenemos unos compañeros que son unos ratas mamen ya dale Emil, dale para la espalda uno muerto hostia dale, dale, dale dale, dale no despejado despejado dice, ha muerto abrís ahora, ¿no? ahora abrís, ¿no? nos ha costado abrir la puerta un poquito dame tu arma necesito tu arma bueno si, será este, me mata estoy sin balas ¿no tenéis arma por ningún lado, tío? ¿cómo queréis que avancemos tío? wow no sé cómo avanzar, tío y me caigo tocan hacer la ratilla espérate vale, más o menos más o menos más o menos ya tengo algo es todo cerrado no habrá que limpiar toda la sala, ¿no? no dejéis de disparar me está disparando dale, dale avanza a ver voy a la puerta avanza vamos vamos lo más rápido posible eh, la boca ahora sí que estoy cargando si esto funciona me digo yo que sí cambio esto por esto y vamos servíos ¿cuál es la situación? hemos instalado un impulsor de más arriba si lo perdemos el OTOM no tendrá fuego de cobertura noble a Case estamos en la plataforma dejad la plataforma para Case despejenme una zona de aterrizaje y nos vemos allí entendido vale, 6 ha llegado el momento yo quiero entrar en el cañón no solo vea la plataforma y entregar el paquete listo acabaré con las claves de descenso que puedo ¿qué cojones? ¿dónde está haciendo eso? tío están lloviendo hostias esta es la que yo quiero que acabaré contigo un puto suelo una golleja vale mucha más no voy a poder aguantar ya de esto ya no me fío carga vamos a ver de lo que soy capaz de hacer ahí vienen más al final tú dices has pillado no has pillado no faltar ¿verdad? sobre que si si ... p oh oh ah 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 Arriba Mierda Hola, muy buenas A ver, me pido un mazazo Y... En toda la frente No quiero que mueras, tío Me quedo de puta madre, tío Aquí Cage Buscándonos a la plataforma Delta Es un placer Halsey me aseguró que podía contar con usted No solo conmigo, señor Serán recordados Un crucero Ajustando rumbo hacia el otro Noble 4, necesito que dispare a ese crucero O no saldremos de aquí ¿Me recibe? Entra a su ventana Puente, aquí el capitán Tenemos el paquete Volvemos a lobo Corto Recibido O no saldremos Teniente, arriba Hay que salir de aquí Negativo Tengo el arma Buena suerte Buena suerte, Spartan Tengo que activar el cañón Que mentir Voy A pillar como campeones Esto sigue Ah, pero ahora ya da normal Ya se le acaba la energía A ver como pega Ah, bueno Pega como si pegase yo el culatazo Entonces tampoco ¡Eh! ¡Qué cerdo! ¡La pinga! Cerda da la justa, chaval Vamos Vamos El crucero se está colocando Debe destruirlo ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video. 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 Cortana, solo quiero saber si siguen ahí. Los dos sabemos la respuesta. Mi impas ultimate, que sí que lo tengo, pero yo pensaba que no lo iba a tener, pues bueno, me lo jugué antes de que se me acabase. Luego resulta que me lo he vuelto a poder pillar por un euro, entonces, pues bueno. Pero eso para nada está estropeando mi experiencia, eh, congelo. O sea, me está encantando, tío. Planeta Rich. 30 de agosto de 2552. 30 de agosto de 2552. Ya habrá otra ocasión. Objetivo actual, pero si me dejo morir, seguro que termina, ¿no? ¿O qué pensáis vosotros? ¿O qué pensáis vosotros? Porque ya hemos visto el epílogo, o sea, que esto es como una escena secreta o algo así, ¿sabes? Tampoco me voy a dejar rendir tan fácilmente, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, que al final realmente da igual lo que aguante. Porque parece ser que me van a hacer morir sí o sí. Por mucho que me vuelva aquí... De esto ya no me ponen ni la munición. Se me ha guido la armadura Ojo Que se quita el casco Van a morir Entonces muere todo el equipo entero Muere el equipo entero Que escalofrío me ha entrado Planeta Rich Rich no tardó mucho en caer El enemigo era implacable Eficiente Pero no fue suficientemente rápido Porque tú ya habías pasado la antorcha Gracias a ti encontramos el halo Desvelamos sus secretos Acabamos con la determinación del enemigo Nuestra victoria La tuya Estaba tan cerca Ojalá hubieras vivido para verla Pero perteneces a Rich Tu cuerpo Tu armadura Todo quemado y convertido en cristal Todo Excepto tu coraje Ese fue tu regalo Gracias a él podemos reconstruir Bravísimo eh Pedazo Pedazo halo Me está encantando la saga Muchísimo Muchísimo Pero Yo creo que es necesario Es muy necesario Para jugar Infinite Jugar los anteriores Tío Creo que es súper necesario Y Gears of War No ha salido ninguno nuevo Pero lo quiero tener también Es una saga que de siempre He querido Jugarla Tío Y nunca he tenido una consola Una Xbox Ni he tenido un PC Para jugarlos Tío Y ahora que tengo la oportunidad No la desaprovecho Por nada Así es que Hasta aquí Halo Rich Espero que se hayan volado La verdad es que Menuda remasterización más buena Ha sido brutal Si os ha volado Ya sabéis Dejad un buen like Subo vídeos nuevos A apoyar este final de serie Para que sigan viendo series como esta Y nos vemos el próximo día Con El próximo Halo Que de hecho El próximo Halo Es el Halo Original No Es el Halo Original Eh El mítico Halo Que Que seguro Que nos lo vamos a gozar Un Montonazo Así es que Un poquito más Nos vemos el próximo día